Cómo realizar transferencias interbancarias a través de Mi Conexión Bancaribe Móvil. Lo primero que debes hacer es descargar el acceso directo desde la tienda de Google Play e instalarlo en tu celular. Una vez descargado el acceso directo, haz clic sobre el logo de Bancaribe. Verás la pantalla de inicio de sesión. Coloca el usuario y la contraseña y pulsa Entrar. Ya dentro de tu sesión, selecciona la opción Transferencias. Con Mi Conexión Bancaribe Móvil, puedes realizar transferencias para cuentas afiliadas y no afiliadas. Para cuentas afiliadas, pulsa esta opción y sigue los pasos. Selecciona la opción Cuentas de otros bancos. Selecciona la cuenta a debitar, es decir, de donde sacarás los fondos, y la cuenta a acreditar. El beneficiario quien recibirá los fondos. Escribe el monto a transferir. Coloca las coordenadas solicitadas de tu tarjeta conexión segura. Pulsa el botón Aceptar. El sistema mostrará los datos de la transferencia. Pulsa el botón Aceptar. En la pantalla, verás la fecha de la operación y la clave de confirmación. Ya sabes cómo realizar una transferencia a través de Mi Conexión Bancaribe Móvil para cuentas previamente afiliadas. Si vas a realizar una transferencia a cuentas no afiliadas, haz clic sobre esta opción. Selecciona el tipo de cuenta a transferir. Escribe el número de cuenta a transferir y el nombre del beneficiario. Coloca la cédula del beneficiario y el e-mail del beneficiario. Verifica los datos ingresados y luego pulsa sobre el botón Aceptar. Selecciona si quieres afiliar la cuenta. Selecciona la cuenta a debitar. Escribe el monto a transferir. Responde la pregunta de seguridad. Pulsa el botón Aceptar. El sistema te mostrará en la pantalla los datos de la transferencia. Selecciona el botón Aceptar. Listo. Ya has realizado la transferencia. Verás el número de confirmación. Si lo deseas, puedes realizar otra operación o salir del sistema. Ya sabes cómo realizar una transferencia por mi conexión Bancaribe Móvil. Fernández. Escribete.